La exconsellera de Sanidad y actual síndica socialista en el Scorch, Ana Barceló, ha ganado las primarias socialistas celebradas este domingo, en las que ha logrado el apoyo del 65% de los militantes, por lo que será la candidata del PSPB-PSOE a la alcaldía de Alicante en las elecciones municipales de 2023. Estoy muy ilusionada y tengo que reconocerlo, estoy feliz. Estoy feliz porque hemos concluido estas primarias, que ha sido una fiesta de la democracia, que han participado todos los militantes, que hemos tenido además unos días de debate, de intercambio de opiniones, de aportaciones, que ha sido muy interesante para mí, y ahora pues ya arrancamos, pasamos de pantalla y arrancamos una nueva etapa. Con 497 votos, el 65,2%, Barceló se ha impuesto a la exconsejala socialista en el Ayuntamiento Alicantino, María José Atsuar, que ha recibido 204 votos, el 29%, en una votación en la que han participado el 65,4% de los militantes. La elección de Ana Barceló llega tras un periodo de crisis interna dentro del grupo político PSPB-PSOE de la capital alicantina, que se agudizó tras la dimisión de la portavocía del alcaldable para 2019 Paco Sanguino. Barceló es la elegida desde las filas socialistas para disputarle la vara de mando a los populares. La ciudad de Alicante, el señor Barcala, no tiene ninguna estrategia para la ciudad de Alicante, no tiene un plan para la ciudad de Alicante. Los socialistas presentaremos ese plan para abordar todos los cambios, los cambios sociales que son necesarios en la ciudad de Alicante, que tiene una brecha social extraordinaria, muy complicada, pero también para abordar las transformaciones económicas y ese cambio climático en el que también Alicante tiene que hacer un esfuerzo y tiene que ser pionera también en convertirse en una ciudad verde. La que fuera también alcaldesa de SACS sostentó el cargo de consellera de Sanidad entre los años 2019 y 2021, hasta que el pasado mes de mayo dejó el cargo para ser la nueva síndica del PSPB en Les Corcs. Antes de acceder a la alcaldía de SACS en 2003, ejerció como abogada en la ciudad de Alicante y fue profesora de la universidad. Gracias por ver el video.